Música Bienvenidos a tu mañana, día miércoles ya, un miércoles Carola que partimos de todas maneras bien preocupados por lo que está pasando en Venezuela y que nos toca además de manera muy cercana Muy directa justamente Carla porque durante la noche de este martes un equipo de 24 horas justamente a quien estamos viendo en pantalla fue detenidos Ellos mientras reportaban en Caracas en Venezuela El camarógrafo Gonzalo Barahona y a quien vemos nuestro compañero Rodrigo Pérez fueron detenidos junto a otros dos reporteros venezolanos por la policía Esto en las cercanías del Palacio de Miraflores La información fue corroborada por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela quienes realizaron el seguimiento a esta situación y denunciaron el hecho La detención habría ocurrido cerca de las 10 de la noche hora venezolana cuando se solicitó su documentación siendo retenidos al interior del Palacio Miraflores En lo que fue llamado un procedimiento rutinario Durante horas no se supo nada de los periodistas venezolanos ni tampoco de nuestros colegas chilenos El representante diplomático de Chile en Venezuela, el ministro consejero Roberto Arauz, llegó hasta el Palacio Miraflores para exigir información respecto a nuestros compañeros El diplomático indicó a 24 horas que los periodistas chilenos no se encuentran detenidos sino que están siendo entrevistados debido a que efectuaron una maniobra de giro en U frente al Palacio de Miraflores Posteriormente comenzaron a entrevistar a un grupo de personas que se estaban manifestando a favor del gobierno de Maduro Momento en el cual fueron detenidos para que se identificaran pero como manifestaron que no tenían los pasaportes con ellos fueron retenidos Este representante diplomático indicó que tras esta situación y luego de su insistencia para conocer lo que ocurre con nuestros colegas Un funcionario uniformado le explicó que se habían aplicado los protocolos de investigación y de chequeo de información Por lo que los periodistas estaban siendo entrevistados y se espera que salgan muy pronto Esa es la versión oficial pero esto se conoce gracias a la denuncia también de otros periodistas en Venezuela Que empiezan a hablar de dos periodistas venezolanos detenidos y que también denuncian que dos periodistas chilenos Nuestros compañeros en este caso han sido detenidos también Retención dice el gobierno de Maduro, detención dicen los periodistas que además acusan que hoy día en Venezuela no se puede ejercer la libertad a la información Además de que nuestra señal de Canal 24 Horas ha sido también cortada en el país venezolano Producto de la información que se estaba entregando y los datos que se entregaban a través de la televisión Sí, conversamos con el sindicato de periodistas de Venezuela que corroborada esta información Vamos a ver lo que nos dijeron Desde el sindicato nacional de trabajadores de la prensa denunciamos como una detención arbitraria Sí, están detenidos desde las 10 de la noche hora de Venezuela Había la noche de hoy como las noches recientes también una pequeña concentración de seguidores de Nicolás Maduro Que habían sido convocados a una vigilia permanente Entendemos entonces que los reporteros un poco buscando reseñar el ambiente de lo que estaba ocurriendo allí Se acercaron hasta el lugar y pues fueron detenidos por funcionarios de la seguridad presidencial Tuvimos la oportunidad de hacer seguimiento muy de cerca a la primera hora y media de detención En ese tiempo tuvimos que sus documentos de identidad Y me estoy refiriendo en este caso a los cuatro periodistas Los dos chilenos y los dos venezolanos Así como sus carnet de identificación también del medio para los que trabajan Fueron detenidos por los funcionarios En general es una táctica intimidatoria como dije antes Que busca generar un efecto de inhibición en quienes han venido a Venezuela A hacer seguimiento a la crisis Bien, un tema en el que estamos profundizando durante toda esta mañana Muy atentos a lo que ocurra con estos dos compañeros nuestros También con los periodistas venezolanos Vamos a estar en un rato más, ojalá en un contacto con este representante diplomático en ese país Para que nos pueda contar más detalles y saber a qué hora en definitiva podrían quedar en libertad Luego de esta detención que se produce en el Palacio de Miraflores No hemos tenido nueva información de algún traslado o algo por el estilo Debesen estar ahí aún Vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo entonces en la capital venezolana 6 con 34 y vamos con información de nuestro país Un incendio destruyó el juzgado de letras y garantía de Rapa Nui El siniestro se inició luego que un grupo de manifestantes intentara linchar a un imputado por homicidio Las protestas en demanda de justicia por la muerte de un joven a manos del imputado Se produjeron mientras el autor del homicidio era ingresado al recinto judicial El amplio grupo superó la capacidad de carabineros e ingresó al recinto Para ajusticiar al hombre que fue alcanzado por los golpes de reiteradas ocasiones Según información oficial este sujeto mantiene heridas de diversa consideración Pero se encuentra fuera de riesgo vital El fuego comenzó una vez que los manifestantes lanzaron un artefacto incendiario Hacia el juzgado una vez terminada la audiencia de formalización Totalmente destruido La pena que me da es que se quemó también con ella La historia de 60 historias contemporáneas Se quemó toda esa información Más toda la información que hay de justicia De él cuando viene de notaría, etc. Yo estuve presente todo el tiempo Y era imposible razonar No había como razón No sobrepasó a la gobernadora, a mí, a la... Y a todo Entonces... Y también yo mismo tenía sentimiento Porque la persona asesinada, familia mía, sobrino Bien, y en otro tema La ONEMI declaró que mantiene la alerta amarilla en la provincia de Alto Luga Y en la comuna de Antofagasta Producto de lluvias estivales Que están afectando al sector cordillerano del norte de nuestro país Las lluvias en zona interior han generado graves problemas en el lugar Está inhabilitado el puente de Toconce por la crecida del río En San Pedro de Atacama, en tanto, el río Grande se encuentra intransitable Al igual que las rutas B207, la ruta B223 y la ruta B245 Mientras que la ruta A91CH está cerrada También están afectadas las localidades de Ollagüe e Itocajón Mientras Socaire y Peine se encuentran aislados también Los pasos fronterizos, además, han tenido que ser cerrados Hay un camión también que está cerrando las vías de la ruta 27SH Y se espera una crecida del río Loa para las 8 horas de este miércoles Vamos a estar muy pendientes Las autoridades hacen un llamado a la calma Y piden que las personas tomen precauciones En Arica también sabemos que ha estado lloviendo muy fuerte durante toda la madrugada Bueno, hemos tenido un clima bastante dinámico en la tarde Cambió abruptamente y efectivamente las lluvias son bastante intensas en Alto El Loa Y también en San Pedro de Atacama Bueno, obviamente esperamos que las lluvias amaynen Que realmente podamos ir en rescate de las personas que pueden haber quedado en la ruta Ya sea en vehículo o a pie Y realmente también queremos que en Calama Las lluvias que podrían caer esta madrugada del miércoles No sean tan fuertes para que podamos realmente seguir teniendo nuestra atención En Alto El Loa y en Ollagüe, San Pedro de Atacama, las otras comunas 6 de la mañana con 38 minutos a levantarse con ánimo Estamos ya en la mitad de la semana Y para hoy una temperatura moderada si es que uno la compara con el fin de semana anterior Pero de todas maneras alta 31 grados aquí en Santiago Y ya les vamos a contar de su ciudad, de su región Y vamos a ver lo que pasa con las lluvias también en el norte de Calama Muy importante 14,7 a esta hora Una de las mínimas más altas de la semana Breve pausa, brevísima Ya regresamos, no se vayan Bien, vamos a las noticias del deporte cuando son las 6 con 42 Así es, Erick Zerrata ya nos acompaña aquí en el estudio y nos trae las novedades ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días Muy buenos días para todos Vamos a hablar de Alexis Sánchez Nos tenía preocupados Recordemos que viene saliendo una lesión que no lo ha tenido con mucha continuidad En el equipo de Ole Gunnar Solskjaer Que sigue siendo invicto Justamente de la mano del equipo del Manchester United De la mano del técnico noruego que reemplazó Recordemos a José Mourinho Estamos viendo imágenes de lo que ocurrió en el estadio Old Trafford de Manchester En la Premier League fecha 24 Y Ashley Burns, el austriaco, abría el marcador para la visita, para el Burnley Minuto 6 ocurría eso Y esto es en el minuto 36 El 2 a 0 Chris Wood El neozelandés anotaba la segunda cifra El jugador mundialista para el equipo dirigido por Sian Daesh Esto ocurrió en el minuto 42 del segundo tiempo Paul Pogba de penal después de la falta del irlandés Hendrik sobre Lingard Anotaba el descuento, minuto 42 no quedaba nada Y fíjese acá, minuto 47 del segundo tiempo ¿Quién va a aparecer ahí en el cabezazo tras un centro de Ashley Young? Va a ser Alexis Sánchez Y todo lo va a capitalizar de muy buena forma Víctor Lindelof El sueco anotando el 2 a 2 mantiene el invicto el equipo de Solskjaer Este es el partido entre el Newcastle y el Manchester City También por la fecha 24 de la Premier League Un equipo ahí que le está peleando el liderato al poderoso Liverpool de Jurgen Klopp Minuto 1 de primer tiempo Sergio Elkun Agüero Uno de los históricos jugadores citadinos Abría el marcador para el equipo de Josep Guardiola Esto ocurriría en el minuto 21 de la segunda parte Va a ser el 1 a 1 El empate para el equipo local Que se disputaba ahí en el encuentro en el St. James Park de Newcastle Ante 50.000 espectadores Quizás uno de los mejores jugadores en la historia de Venezuela José Salomón Rondón Anotaba el 1 a 1 Para el ex equipo de Karen Sacuña Para las Urracas Y esto va a ocurrir en el minuto 35 Que daba prácticamente nada 10 minutos de juego Match Richie, el escocés, anotaba el 2 a 1 Con que derrota el equipo del Newcastle a Manchester City Hipoteca las posibilidades de alcanzar al Liverpool El equipo citadino Se queda finalmente con 56 puntos Y vemos ahí imágenes de Alexis Sánchez Que jugó un correcto partido Ingresó ahí en el minuto 65 por Romelu Lukaku El atacante belga que no había tenido un buen partido Alexis Sánchez entró con mucho, pero mucho protagonismo Ustedes lo están viendo sobre todo Con mucha movilidad por el sector izquierdo Tiró algunos centros Este por ejemplo Un centro preciso para que Paul Pogba Le faltara tan solo 2 o 3 centímetros aproximadamente Para que pudiera darle la dirección necesaria A ese balón Y derrotar a Tom Heaton al portero del Barley Muy buena actuación Muy buena faena de Alexis Sánchez Incluyendo este cabezazo Considerando lo alto que son los defensas en la Premier League Y por supuesto a la baja estatura Entre comillas que tiene Alexis Sánchez Sobre todo para el fútbol europeo Aún así se las ingenias para complicar al portero Timus Tom Hunt Tom Heaton bien digo Y todo lo capitaliza, como yo les decía, Víctor Lindelof Es decir, un buen partido Alexis A pesar de los pocos minutos En el que vio acción en este partido Fue una de las figuras Uno de los protagonistas Que le ayudó a mantener a Oleg Gunnar Solskjaer La racha de 8 victorias Perdón De 8 partidos Sin conocer la derrota Tanto en Premier League Como también en Copa FA Buena faena entonces De Alexis Sánchez En el Manchester United Ahora vamos a revisar imágenes también De lo que ocurrió ayer En un partido que se jugaba Por la Premier League El Arsenal con el Cardiff Y este es el homenaje Muy pero muy emotivo Muy sentido Que realizó el club londinense El Arsenal Hoy debíamos recibirlo en nuestra casa Decía justamente ese tuit Pero mantenemos la esperanza Y seguimos junto a sus seres queridos Publicó el Arsenal en referencia Por supuesto Al desaparecido jugador Emiliano Sala Cuando restaban pocos minutos Para el partido del Arsenal Ante el Cardiff El club londinense también También anunció Las formaciones con un detalle Que rápidamente fue elogiado Alrededor de todo el mundo Sobre todo ahí en las redes sociales El Arsenal realizó un sencillo Pero emotivo de homenaje A Emiliano Sala Colocándolo entre los jugadores Del Cardiff Club Al que se dirigía el futbolista Recordemos El futbolista argentino Para reforzarlo Antes que desapareciera el avión Quien lo trasladaba Además Como ustedes están viendo Minutos antes del pitazo Iniciar en el Emirates Stadium Se realizó un minuto de silencio Por él y también Por David Evelstone Quien era el piloto De la avioneta En la que se perdió El rastro en el canal De La Mancha Lindo homenaje Emotivo por supuesto Con estas palabras Del club local Del club de Larsen Que venció 2 a 1 Al Cardiff Y que incluyó A Emiliano Sala En la lista De los convocados Del Cardiff Es decir Sala El jugador argentino Juega entre comillas Este partido Muy emotivo Con este minuto del recuerdo Minuto del silencio Con los jugadores Cuerpo técnico Y también por supuesto De todos los hinchas Presentes en el Emirates Stadium Vamos a hablar ahora De Colo-Colo ¿Les parece? Llegó el segundo refuerzo Recordemos que esta teleserie De Juan Carlos Gaete No terminó Del todo bien Para las pretensiones De Mario Sala Lo mismo de Marcelo Espina Pero llegó ahora Ronald De La Fuente Este martes El lateral por izquierda Se convirtió oficialmente En el segundo refuerzo De Colo-Colo Para el año 2019 De La Fuente Firmó su contrato Con los salvos Y quedó inmediatamente A disposición de Mario Sala Quien se encuentra En Villa del Mar Recordemos Que hoy juega Ahí en la ciudad Jardín Para también unirse Al resto de sus compañeros De La Fuente Eso sí No podrá participar Del estreno de Colo-Colo Contra Universidad Católica De Ecuador Por la primera ronda De la Copa Sudamericana Producto de un castigo Pendiente Que arrastra Cuando jugaba ahí En la U de Conce El carrilero Tiene cuentas pendientes Con la Conmebol En la última edición De la Copa Libertadores Los sureños Enfrentaron a Vasco De Gama de Brasil Y De La Fuente Ahí fue expulsado Recordarán bien ustedes En el partido de vuelta Por una fuerte patada Por lo que recibió Dos fechas de castigo Que deberá purgar Deberá pagar En el torneo Que afrontarán Los Alvos Es decir En la Copa Sudamericana De La Fuente Promete entrega Y sacrificio Para devolver La confianza Y la alegría Al estadio monumental Escuchemos las palabras Del nuevo refuerzo Del cacique Estoy dispuesto a trabajar Estoy ya a disposición Del profesor Sé al club que llegué Cierto La importancia La exigencia Que esto significa Así que Espero estar a la altura Tengo confianza Y como digo Me voy a entregar Al 100% En beneficio del club Obviamente Cuando Cuando el que Levanta el teléfono Y te llama Es Colo Colo Siempre va a ser Cierto motivante Y tiene un plus extra Son todas esas cosas Las que me convencieron Para tomar la decisión De venir acá Obviamente Estoy muy feliz Y espero estar A la altura De lo que significa Estar en un equipo Como Colo Colo Ahí estaban Las declaraciones De Ronald De La Fuente Es el segundo Refuerzo oficial Por parte del cuadro De Colo Colo Después de Gabriel Costa El delantero Proveniente de Sporting Cristal El ex dirigido Por Mario Salas A quien Voy a volver a ver Ahí en el estadio monumental Vuelve a entrenar Con el técnico Ahora del cacique Ustedes Recordarán Yo les decía La teleserie De Juan Carlos Gaete Que no terminó bien Para Marcelo Espina Para Mario Salas Para los compañeros Pues bien Ahí ustedes lo están viendo Entrenando No con la camiseta Obviamente de Colo Colo Sino que Con la camiseta De Deportes Santa Cruz Este martes Juan Carlos Gaete Realizó su primer Entrenamiento Ahí en Deportes Santa Cruz Club Donde ya estuvo Entre el año 2015 y 2017 Con esto El delantero De 22 años Buscará sumar Más experiencia Y madurez Y por qué no Volver ahí Al estadio monumental Gaete De esta forma Jugará el próximo año Nuevamente En primera B Categoría Donde estuvo El año 2018 Cuando militaba En Cobresal Teniendo una destacada Campaña En el ascenso De los mineros Y por supuesto Una campaña Que le significó Ser sondeado Y luego Contratado Por el cuadro De Colo Colo Cambió los flashes Entonces Las cámaras El asedio Periodístico De los hinchas Y de los medios Juan Carlos Gaete Por la tranquilidad De Deportes Santa Cruz Muy pero muy distintas Las imágenes Que vimos O que alcanzamos a ver En un comienzo De Juan Carlos Gaete Entrenando en el estadio Monumental Con las imágenes Que lo vemos ahora Entrenando con Deportes Santa Cruz Vamos a revisar Goles Les parece Con este compacto Esta copa Viña Que se está jugando Ahí en la ciudad Jardín El partido Entre la Universidad Católica Que enfrentaba La Unión Española En el estadio Sausalito De Viña del Mar Ante poco más De 5 mil espectadores Esta es la primera Aproximación Por parte de Diego Buenanote El palo Le impedía abrir La cuenta Talenano Al volante De la Universidad Católica Cabezazo desviado De José Pedro Fue en salida Por el sector Derecho Esto va a ocurrir En el minuto 4 Del segundo tiempo Gran jugada personal De Diego Buenanote Gran pique Gran velocidad Del argentino Que se saca Además al portero Diego Sánchez Con el arco Prácticamente A disposición Absoluta Anotaba El 1 a 0 Para el equipo De Gustavo Quinteros Ganaba La Universidad Católica Que recordemos Había vencido Anteriormente A Colo Colo Por 3 a 1 Había empatado Con Everton 1 a 1 En su debut En este torneo Este es el remate De Edson Puch Al palo Una de las buenas Contrataciones Del mercado nacional Se lo ganó Finalmente La Universidad Católica La U también A Colo Colo Minuto 19 Remate del palo De Jaime Carreño Y también Algunas aproximaciones De la Unión Española Esta por ejemplo De David Llanos Toselli Salva la portería Fue titular Va a tener ahí Una competencia Con Dituro Aunque creo Que Dituro Obviamente Corre con ventaja Por la gran campaña Que tuvo Con el campeón Del fútbol Chileno Escuchemos declaraciones Pospartido Y no va más Sí señor Universidad Católica A la final Del torneo Foxport Donde ya también Tiene rival Superior Superior Y que no se expresó Totalmente Ingreso Puch Que fue determinante Yo creo que Este campeonato No hizo él Los avances Las cosas positivas Las cosas Que todavía Tenemos que mejorar Es un campeonato Muy competitivo Y nosotros Somos un equipo Competitivo El partido Fue el primer tiempo Me generó Las mejores sensaciones Porque el equipo Mantuvo mucho La posesión Salió jugando Muy bien Encontró pases Entre líneas Yo estoy cómodo En este club Lo dije siempre Y bueno Gracias a Dios Logramos el triunfo Logramos pasar A la final Que era Nuestro objetivo Y en lo personal Bueno Me tendré que Seguir recuperando Para estar al 100 Imágenes De Ronaldinho Que demostró Su magia En un partido De fútbol Playa Ronaldinho Es sinónimo De fútbol Y cada vez Que se le presenta Una oportunidad Lo demuestra En la cancha Sí Fue en el último Partido homenaje En el que participó En esta ocasión Junto a la selección Brasileña De fútbol Playa Ustedes lo están viendo Ahí con motivo Del retiro De su amigo Jorginho Estrella nacional Del beach football El ex jugador Del barcelona Y milán Entre otros Grandes equipos Del mundo Dio una demostración De talento En el parque olímpico De barra De tijuca Esto es En río De janeiro Fantasías Goles Y asistencias Ronaldinho Ahí fue protagonista Vean ustedes Que gran pase Sin mirar Fue protagonista Como yo le decía Ronaldinho En un duelo En el que los sudamericanos Superaron Por una amplia diferencia A Japón Por 11 a 4 De los 11 gritos 4 de ellos Fueron Del referente Gaucho De Ronaldinho Fíjense ustedes Que calidad de pase Ese gol Con toda la tranquilidad Del mundo Increíble No pierde la magia Ronaldinho A pesar De haberse retirado Hace varios años Y también A pesar de Tener algunas Cuentas pendientes Con la justicia Sobre todo Con el tema monetario Cuando los medios Brasileños Hace poco Hace no más de dos meses Se aseguraban que Ronaldinho Está en bancarrota Aún así Se las arregla Para lucirse Y para hacer disfrutar Al público Que va a ver A la ex estrella Del Barcelona Y otros grandes equipos Del fútbol Mundial Este es un golazo Carla Carola Increíble Es un gol Es un gol casi imposible Son tres chilenas Fíjense ustedes En el área Tres chilenas Que finalmente Desembocan Un golazo ¿Dónde es esto? Esto es en la segunda división De una liga árabe Y se vio muy bonito ¿Perdón? Se vio muy bonito Una coordinación Coordinación Mucha complicidad No iba a ser menos el tercero Yo creo que el segundo Esa es la segunda chilena Quizás iba al arco Claramente ahí Sí La primera también La primera también No, mira La segunda iba al arco Pero le dio muy mal Claro Le dio muy mal Y le salió más Exactamente Porque la primera Hubo un rebote ahí en el defensa Pero la tercera fue realmente increíble Tres chilenas Más encima de primera Ni siquiera tuvieron que pararla Ni siquiera se acomodaron La vieron en el aire Hicieron la acrobacia Y finalmente convirtieron este gol Digno de los super campeones Golazo Al que nos llega ahí En una segunda En una liga árabe De la segunda división Esta es una imagen Para nada Linda Al contrario Totalmente Repudiable El entrenador Giancarlo Favarín Del Luchese Esto es un partido De la tercera división De Italia Agredió con un cabezazo A su colega Del Alessandria Al Gaetano Manchino El hecho se produjo Sobre el final del partido En el que el equipo Del agresor Empató En el último Minuto de descuento Favarín No controló su festejo Y terminó pasando A ser el victimario El técnico Podría recibir Hasta 30 fechas De castigo Con este Feísimo Gesto Esta Condenable Agresión Con ese cabezazo Su colega Agraetano Mancino El técnico De Alessandria Imagen Repudiable Todo lo contrario A lo que veíamos En la imagen Anterior Y esta otra imagen También es muy particular Se trata ahí Del El chofer Del bus De Unión De Santa Fe Que cometió Una imprudencia Y generó Un accidente Cuando el cuadro Visitante Llegaba Al estadio Del Grano De Córdoba El conductor El conductor No entendió Que su bus No entraría Por la puerta De ingreso Y pese a la negativa De los locales Una mala maniobra Hizo que votara Justamente una muralla La caída Dejó lesionado A un policía Que escoltaba Al bus En una moto Realmente increíble Esta imagen Que nos llega Desde el otro lado De la cordillera Dicen también Los medios argentinos Que es porque El chofer Por hacerla mejor Quiso aproximar Quiso acercar Al plantel De Unión De Santa Fe Lo más Posible Lo que más se podía Hacia la puerta Del camarín Del estadio De Belgrano A pesar de las indicaciones Que obviamente Le ponían Un límite Unos metros Antes Igual no más Entre comillas Se la jugó De muy mala forma El conductor El chofer del bus Provocando este accidente Esta caída De la pared Lesionando Como ustedes están viendo En esa imagen A uno de los escoltas Uno de los policías Que acompañaba Al bus Bien Y Lionel Messi Inspiró El nuevo espectáculo Del Circo du Soleil El jugador del Barcelona Y la compañía Se unieron Para crear Un nuevo espectáculo Llamado Messi 10 By Circo du Soleil En el cual Se estrenará Mundialmente El próximo 10 de octubre En el Parc del Fórum Del Barcelona Y posterior A unas 32 funciones En la capital catalana Recorrerá Todo el mundo Durante el año 2020 Para realizar el espectáculo El equipo creativo Decidió reemplazar La tradicional Carpa Circense Por un recinto Con forma De pabellón deportivo Donde el público Estará situado A ambos lados De una zona central Y simularán Una cancha El trabajo Narrará La historia De un joven Con ambición Y mucha fuerza De voluntad A través de su cuenta De Instagram El argentino Publicó El afiche Promocional De la producción Y manifestó Estar muy contento Y orgulloso De que hayan pensado En él Para realizar Un nuevo show Qué honor Qué buena movida Del City Soleil Extraordinario Muy buena movida Por parte de los dos De la compañía Circense Y también por supuesto Del astro Argentino Bien Sigue los entrenamientos De Chile en Austria Para enfrentar A los locales Este viernes Por un cupo En el grupo mundial De Copa Davis El jueves Se realizará El sorteo Hoy Para dirimir El orden De los enfrentamientos Pablo Ramos Tienes más detalles Pablo como te da Te aprovecho de saludar De mandar un abrazo Y también por supuesto Preguntarte Cómo va evolucionando La lesión que tenía En su muñeca derecha Big Julius Julio Peralta Nuestro doblista Isis Que está recuperado Para enfrentar Al equipo austriaco Cómo te va Muy buenos días Qué tal Eric Carla Carola Muy buenos días Bueno hay muchas novedades En este nuevo día De entrenamientos Del equipo nacional De Copa Davis Acá en Austria La principal Es la siguiente Julio Peralta Quien llegó con Molestias físicas Problemas en su muñeca Derecha A esta confrontación Está descartado Para el partido De dobles De este día Sábado Ya no está disponible Para el capitán Nicolás Mazú En definitiva Las molestias Con las que llegó Desde Estados Unidos En la muñeca derecha No le van a hacer posible No le van a hacer posible Poder estar al 100% El día sábado Para hacer una opción De jugar el partido De dobles Por ende Las opciones Que baraja Nicolás Mazú Son Las siguientes Que juegue Hans Polimnik El único seguro En la pareja de dobles Hasta ahora Con Nicolás Eso en el caso De que Chile Termine 2 a 0 Arriba El primer día El viernes Cuando se disputen Los dos ingles O la segunda opción Es que Hans Polimnik Juegue junto A Tomás Barrios Esas son las opciones Las chances Que está manejando El viñamarino Para el dobles Del día sábado Acá En el Arena Salzburgo A esta hora Entrena el equipo Nacional Preparando Esta confrontación Frente a los austriacos Por el repechaje Para poder ingresar Al grupo mundial En este nuevo formato De Copa Davis Hay mucho que ver Mucho que analizar Por parte del capitán Principalmente En la definición De quienes serán Los dos listas Aunque esto Es algo que va a definir Recién el día viernes Una vez que terminen La jornada De singles Pero por ahora Lo concreto es Que Julio Peralta Está descartado Para esta confrontación De Copa Davis Según me cuentan Por parte del equipo Nacional Y en definitiva Llegó acá A Salzburgo Ya con molestias físicas Que colocaban En duda Su participación Pero después Que fue revisado Por el cuerpo médico La decisión Ya estaría Prácticamente Tomada De dejarlo afuera De esta confrontación Pasemos a escuchar Declaraciones De Julio Peralta Quien ayer Se refería A su problema En la muñeca Y también Una historia Muy particular De Hans Polin Creo que he hecho Una recuperación Bastante excesiva Y bueno Cada día Me voy sintiendo mejor Así que ojalá Llegar de la mejor forma Con Nicolás Hemos conversado harto Las veces que he tratado De estar Como dijo él Anteriormente He estado Con pequeña Lesión Y molestia Así que no No se ha dado Pero ojalá Que se pueda dar Y mejorar Toda la lesión Y todo eso Bueno mi papá Fue arquero De Salzburgo Y tiene incluso Un récord aquí El arquero De Austria O el segundo El primer arquero De Austria Con más partidos Sin que le hayan Metido un gol Entonces Es conocido Por eso acá Y además Bueno Todas sus amigos Toda la gente Toda mi familia Es de Salzburgo Entonces tengo Una localidad Bien grande Mi papá Fue a cortar Una pelota Como arquero Y Schweinsteiger Que era el papá De Schweinsteiger Le pegó una patada En la cara Y le fracturó Como por siete Siete partes En la cara Y se tuvo que retirar Del fútbol Una historia Muy particular La de Hans Polibni Que va a tener Una suerte De localía Acá en Salzburgo Porque su padre Nació acá Fue una figura Conocida En el fútbol De los años 80 En este país Jugando como arquero Y fue prácticamente Retirado del fútbol Por esta lesión Que mencionaba Hans Polibni Que se la provocó El papá De Bastian Svansteiger Que es uno De los mejores Jugadores alemanes De la historia Un ícono Del fútbol Alemán De los últimos Años Y entonces Bajo ese entorno Ese ambiente Muy distendido El equipo nacional De Copa Davis Está preparando Esta confrontación Frente a los austriacos Ahora Austria tiene el problema De la ausencia De Dominic Thiem Número 8 Del ranking ATP Que ha sido Un gran dolor de cabeza Porque esta cancha Que ven ustedes acá De arcilla Bajo techo Fue preparada especialmente Para que pudiese jugar De buena forma Con comodidad El número 8 Del ranking ATP Pero Luego de su ausencia De confirmar Que no va a estar presente Debido a problemas físicos Ahora se suma Otro problema Para el capitán Austriaco Stefan Kubek Su mejor Doblista Oliver Marach Número 8 Del ranking ATP En dobles también Llegó con problemas En el tobillo Después del abierto De Australia Y está muy cerca De retirarse De esta serie No se siente Bien cómodo Sigue con molestias En uno de sus tobillos Y por lo demás Ahora tiene una gira En Europa Bastante larga Y quiere cuidarse Justamente Para poder estar En buenas condiciones Así que Le llueve Sobre mojado A Austria Acá en Salzburgo De cara a la serie Frente Al equipo Nacional De Copa Davis En caso de que Chile Avance En 10 días más El sorteo Del grupo mundial Es en Madrid Así que Por lo menos En el papel Y de acuerdo A los antecedentes Que tenemos En estos días previos Hay un carácter O motivos De Julio Peralta ¿Qué es lo que se comenta Copa Davis Y es algo que va a tener Repercusiones Ideal para Nicolás Masú? Homicidio ¿Qué es lo que se comenta La audiencia ¿Qué es lo que se comenta? Todo el tiempo Y era imposible De razonar No había como razón No sobrepasó A la gobernadora A mí Y a todo Entonces Y también Yo mismo Tenía sentimiento Porque la persona Ascina Familia mía Sobrino Bien Siete de la mañana Con nueve minutos Estamos muy pendientes De lo que ha ocurrido En las últimas horas En Venezuela Han sido detenidos Y estarían Haciendo entrevistados A esta hora Compañeros nuestros Dos periodistas De TVN Y también Dos periodistas Venezolanos Queremos saber Cuáles son Los datos Que tiene también El gobierno De nuestro país Y qué podría pasar Entonces con ellos Si es que van a ser Dejados en libertad Prontamente o no Justamente estamos Con el casiller Roberto Ampuero Que nos acompaña Ya en el estudio Consillero muchas gracias Por estar con nosotros Esta mañana Muy buenos días Y queremos saber De inmediato Qué es lo que está ocurriendo Tenemos esa información Respecto de nuestros compañeros Están todavía En el Palacio Miraflores O habrían sido Trasladados a otro lugar Bien Estamos muy al tanto De lo que está ocurriendo Con Gonzalo y Rodrigo Y yo tuve la oportunidad Hace pocos días De hablar con ellos Desde estos mismos estudios Y nos dieron Una imagen Muy realista De lo que está ocurriendo En Caracas Le quiero decir Lo siguiente Nuestro encargado De negocios Que es la primera Autoridad Dentro de nuestra Embajada En Caracas Ha estado Permanentemente Durante toda la noche Allí pegado Yo hemos dejado Muy claro A estas personas Que están a cargo ¿Cuándo qué tan comprobado De nuestra embajada Dos periodistas? Dos periodistas? En el exterior Tienen que quedarse Ninguna Ningún tipo No dejamos nunca A nuestros compatriotas Tienen que ser policías El representante Y en el marco Que es la única ¿Cómo funciona la práctica Él tiene una agenda Para redemocratizar El país? Que es una agenda Apegada a la constitución Que cuenta con el apoyo De la inmensa mayoría De los venezolanos Que cuenta con el apoyo De la comunidad internacional Que cuenta con el apoyo Del grupo de Lima Y también Desde luego Nosotros como integrantes Del grupo de Lima De Chile Ministro Ayer escuchamos A Nicolás Maduro Decirle a Estados Unidos Que sacara las manos Si es que Nicolás Maduro Dijera lo mismo Respecto de los países De la región Y si eventualmente Esto Ojalá que no sea Pero Llegar a tener Una intervención militar Por parte de Estados Unidos ¿Cuál sería La posición de Chile? Mire Yo no entro Y siempre lo reitero En terrenos Que son hipotéticos O especulativos Chile siempre Está preparado Para distintos escenarios Pero obviamente No es la tarea De un ministro De Relaciones Exteriores De Chile Andar especulando Públicamente Sobre distintos escenarios Nosotros nos atenemos A las realidades Esto es lo que está ocurriendo Hasta hoy Y ante esta realidad De hoy Estamos actuando Pero hay una cosa Muy importante Que hay que subrayar Y que es lo interesante Acá Que quiero subrayar Se trata De una situación inédita Si esto no es usual Lo que está pasando Lo sabemos Y esto requiere también De parte nuestra Ir analizando Punto a punto Con mucho cuidado Lo que está ocurriendo Porque son situaciones Inéditas No hay un manual Donde uno pueda acudir Para ver Qué se hace En estos casos No es lo usual Como no es lo usual Esto requiere El máximo De inteligencia Información Y prudencia Por parte De nosotros Ministro Pero por lo mismo Pero en firme compromiso Con lo que es la lucha Por recuperar La democracia Por eso Pero como no es usual Generalmente Uno frente a situaciones En las cuales Lo puede pillar Con muy poco tiempo Tiene que tener un protocolo Tiene que tener un plan B ¿Cuál es ese plan B de Chile? Esa es mi pregunta Nosotros tenemos Distintos escenarios Permanentemente En todas las situaciones Pero ese escenario Lo tenemos Para el momento En que se produzca la situación Usted nos lo anuncia antes Ministro El Presidente de la República La Ministra Vocera de Gobierno Parlamentarios De Chile Vamos Incluso Miguel Bosé Han emplazado A la expresidenta Bachelet Hoy día Como Alta Comisionada De Derechos Humanos De la ONU A hacer algo más Por Venezuela ¿Usted siente que ella O cree Tiene la evidencia De que ella Puede hacer algo más? ¿Debería ella visitar Venezuela? ¿Debiese haber Un pronunciamiento mayor? Algunos dicen Que eso no le corresponde Por el cargo Que ella detenta Mire Yo quiero ser En este sentido Claro Pero plantearlo también En términos generales La situación En Venezuela Es trágica Es crítica Cada institución Y cada personalidad Que está vinculada Con los asuntos De derechos humanos O directamente Vinculada Con la región Desde luego Tiene que actuar En este sentido Para ayudar A que Venezuela A través de medios pacíficos Recupere su democracia Hay elecciones Ya ha pasado Bastante tiempo Y esto quiero ser Muy general Pero muy claro También Ha pasado bastante tiempo Para hacer los análisis Y los diagnósticos Ya todos sabemos Lo que hay en Venezuela Ya no es discutible Si no hay o no democracia Entonces estamos pasando A una nueva etapa Y así lo entiende La comunidad internacional Y la nueva etapa Es que hay que actuar Y se actúa Por ejemplo Como lo hace Chile A través de Articularse mucho mejor Con la comunidad internacional Con el grupo de Lima Con la Unión Europea Con Estados Unidos Con los países Que de una u otra forma Apoyen Un restablecimiento ¿Qué más podría hacer Que se ha hecho este emplazamiento Desde el gobierno de Chile Yo creo que En la etapa De los diagnósticos Ya pasó Ya quien se ocupa De América Latina Y conoce América Latina O se ocupa De los derechos humanos De América Latina Ya sabe lo que ocurre En Venezuela Por lo tanto Es el momento De pasar a la acción Según las características De la institución Que representa Entonces yo no estoy aquí Para indicarle A la alta comisionada De Naciones Unidas O de otras instituciones Lo que deben hacer Yo estoy aquí Para representar a Chile Y plantear Lo que piensa Chile Ya es el momento De actuar En el momento de actuar Entre los marcos En que Chile lo define Respetando un proceso Que sea pacífico Y que apunte A consultar al pueblo venezolano Y que el pueblo venezolano Se exprese Hay algo más razonable Que en medio de una crisis Como la que está viviendo Ese país Decir ¿Saben? Que voten los venezolanos Que ellos decidan Qué autoridades quieren ¿Hay algo más razonable? Eso es lo que plantea Chile Y las elecciones Al más breve plazo Y bajo condiciones Que sean indubitables Que nadie las pueda cuestionar Esa es la forma En que podemos ayudar A Venezuela Pero llegó la hora De actuar Y de plantearlo Con clara idea Los diagnósticos Ya hubo tiempo Para el diagnóstico Pasemos a la acción La acción democrática Y dentro de Subrayando mucho De actividad Y procesos pacíficos Ministro Por lo que quedaremos Quedaremos muy pendientes Por supuesto Muchísimas gracias Por haber venido A conversar con nosotras Y yo estaré también Muy pendiente De la suerte De nuestros dos Chilenos periodistas Colegas de ustedes Estamos allí Y piensen que El Ministerio de Relaciones Exteriores A través de su representante En el exterior Y en este caso En Caracas Está presente Y no se van a ir de ahí Hasta que no salgan Estos dos chilenos Colegas de ustedes Nos interesa a ellos El Ministerio de Relaciones Exteriores Y el Gobierno de Chile No los deja solos Bien, seguimos muy pendientes A eso Muchísimas gracias Ministro Gracias Ministro Buenos días Que le vaya bien Siete de la mañana Con veintiún minutos Ya les hemos contado Que el ONEMI declaró Que mantiene la alerta amarilla En la provincia de Alto Lua Y en la comuna de Antofagasta Producto de lluvias Del invierno altiplánico Que están afectando Al norte de nuestro país Queremos saber Cómo sigue la situación Y tomamos contacto Hasta ahora Con Daniela Cáceres Que está justamente En el lugar Daniela, buenos días Hola, cómo están Muy buenos días Efectivamente Como ustedes lo decían Se mantiene La alerta amarilla Para todo lo que es La provincia de Alto Lua Estamos hablando De particularmente La ciudad de Calama San Pedro de Atacama Y todos los poblados Que se encuentran A su alrededor Verdad Como ustedes también Lo anticipaban Este era un pronóstico A propósito del invierno Altiplánico Estas lluvias Que comenzaron A noche De manera muy intermitente Sin embargo Con el pasar de las horas Se pusieron bastante intensas Estas comenzaron Como les comentaba En los poblados Aledaños A San Pedro de Atacama El poblado Digamos más conocido Más turístico Sin embargo Las precipitaciones Se concentraron Un poquito más arriba Estamos hablando Por ejemplo De Talabre Toconce También Aiquina Y lo que provocó De hecho Que se cortaran también Algunas rutas Todos los caminos Que unen San Pedro Y estas comunidades También se vieron Muy afectados Cortes de rutas Cortes de caminos Y de hecho También hubo turistas Y turoperadores Que quedaron aislados Por un par de horas En el sector De las termas De Buritama Y Geyser del Tatio Los que después Con el correr De las horas También fueron rescatados Con toda esta maquinaria También que se desplegó Para precisamente Hacer camino De todo esto Que había caído Desde los cerros Principalmente A propósito A propósito De las lluvias Este era un pronóstico Que hablaba De aproximadamente Entre 10 y 20 milímetros Y la verdad Es que hubo 13 poblados Bastante afectados Aiquina Toconce Y también en Caspana Cayeron hasta 30 milímetros Lo que provocó Sin duda Bastante Problemas A propósito Principalmente De las rutas Que se vieron afectadas Recordemos que estamos En una época De verano Una época En donde hay mucho turista Recorriendo todo este pueblo Y sin duda Que ellos también Han tenido que tomar Los resguardos Correspondientes Con los turoperadores Las autoridades Mantienen esta alerta Esta alerta amarilla Para lo que es La provincia de Loa Porque también Anoche Y durante esta madrugada También se dejaron sentir Pequeñas precipitaciones Aquí en la comuna De Calama Muy leve De hecho recientemente Estaba cayendo Un poquito de gotita Y se supone Que esto Va a ir disminuyendo Con el pasar De las horas Pero sin duda Que hay que estar Preparados Conversamos con las autoridades Respecto a esta alerta Escuchemos Bueno Hemos tenido Un clima Bastante dinámico En la tarde Cambió abruptamente Y efectivamente Las lluvias Son bastante intensas En Alto En Loa Y también En San Pedro De Atacama Bueno Obviamente Esperamos Que las lluvias Amaynen ¿Verdad? Que realmente Podamos ir En rescate De las personas Que pueden haber Quedado en la ruta Ya sea en vehículo O a pie Y realmente También queremos Que en Calama Las lluvias Que podrían caer Esta madrugada Del miércoles No sean tan fuertes Para que podamos Realmente seguir Teniendo nuestra atención En Alto En Loa Y en Ollagüe San Pedro De Atacama Las otras comunas Efectivamente Como hablaba La gobernadora De la provincia De Loa Se espera Que estas precipitaciones Ya comiencen A declinar Durante las próximas Horas Y si Se mantienen Cerrado De manera También Para prevenir Cualquier tipo De accidente Los 13 Pasos fronterizos Que se encuentran En la región Jama Y Tocajón Y Zico El llamado Es principalmente A los turistas A que eviten Salir por estas rutas Obviamente Vayan con Turooperadores No salgan Tampoco solos Y si comienzan Nuevamente Las precipitaciones De hecho Se queden Y no salgan A recorrer Para no quedar Atrapados Como ya ocurrió Como les comentaba En el sector De los geyser Y de las termas De Puritama Una situación También bastante curiosa Es que esto También viene Con unas Muy altas Temperaturas Que se están Sintiendo En la región Uno podría pensar Que está Bastante helado Pero la verdad Es que no Vienen las lluvias Y después Las temperaturas Suben bastante Tanto acá En la zona interior Como en la zona En la zona costera De la región De Antofagasta Y todo producto Como les comentaba Del invierno Altiplánico Característico De esta época Del año Siempre comienza Finales de enero Principios de febrero Y afortunadamente Hasta ahora Tampoco ha significado Mayores complejidades Para lo que es En la provincia El Lua Nosotros tenemos Aquí atentos Monitoreando Esta situación Junto al equipo Que se encuentra Aquí también En Calama Junto a nosotros Bien Daniela Muchísimas gracias Por este informe Vamos a seguir Por supuesto Muy atentos Y estamos junto Iván Torres Para poder saber ¿Cómo siguen Las próximas horas Respecto de estas lluvias Ahí en el norte De nuestro país ¿Cómo estás Iván? ¿Cómo se viene La semana? ¿Podría empeorar La situación? En general Estas precipitaciones Que son esperadas Durante esta época Producto de las lluvias Estivales Se relacionan Fundamentalmente Entre la noche Y la madrugada Vale decir Son lluvias Que pertenecen A fenómenos Convectivos Nubes que crecen Justamente por el calor Y obviamente La propia inestabilidad Y se desencadenan Las precipitaciones Que son fuertes Especialmente en la cordillera Durante tarde, noche Y la madrugada En ese aspecto Hoy Calama También precipitaciones Hasta hace poco Había llovinas Y esperamos nuevamente Que vuelvan esta noche Y estén hasta El día de mañana En Calama En San Pedro Atacama Incluso con algunas Tormentas eléctricas aisladas Sin embargo En la cordillera Esto va a continuar Por lo menos Hasta este domingo Vale decir Si bien es cierto En la parte más baja No van a haber precipitaciones A contar del bien en adelante En cordillera Van a continuar Las precipitaciones Y obviamente Van a traer Una mayor escorrentía Hacia el sector De los años Sí pues ¿Tiene algo distinto El fenómeno Este año Que años anteriores? Porque el invierno Altiplánico El invierno boliviano Como también se le llama Es un fenómeno Que siempre ocurre En esta fecha ¿Es más complejo este año? Yo diría que Un poquito más complejo Que el año pasado al menos Pero si hemos tenido Un antecedente De años muy complicados Un par de años atrás Incluso Tuvimos grandes precipitaciones En San Pedro Atacama Con muchas casas afectadas O sea Es un fenómeno que se da Pero en esta oportunidad Estamos esperando precipitaciones Que van a frustrar Entre los 30 Y hasta los 60 milímetros Justamente En las partes más bajas Ya Y esto lo que más Puede generar problemas Es el agua En el fondo Que cae desde la cordillera Hacia los valles Claro Son cerros desprovistos De vegetación En el fondo Y eso va trayendo Sedimento Tierra Tierra Claro Y se producen Algunos aluviones Aludes En fin Así que hay que tener Mucha precaución Por lo menos Hasta el domingo En la cordillera Y hasta mañana Jueves En el sector Ya precordillerano Y parte también De la depresión Y esto hace además Que aumenten En el caudal De los ríos Que es otro De los puntos De preocupación Y que estamos Chequeando Y revisando Y ahí van Vamos al pronóstico Del tiempo En general Hoy día va a estar agradable Aquí en la región metropolitana Si es que uno compara Con el fin de semana Si lo comparamos Con el fin de semana Va a ser tuyo O con lo que viene Con lo que viene 31 grados La máxima Para el día de hoy Cielo despejado Partimos de inmediato Con la zona norte Donde Arica Y Quique Todavía algunas precipitaciones Incluso ahí en la costa Durante la mañana En forma aislada Y esto se repite Hasta mañana Y sin embargo El resto de la jornada Continúa nublada En tofagasta parcial Al interior Precipitación en la mañana El resto de la jornada Solamente nubes En copiapó parcial La serena despejada Con 24 grados Seguimos avanzando La región de Valparaíso Con una máxima de 22 Cielo despejado Desde Rancagua Hasta Concepción Despejado Y continúan las temperaturas Sobre los 30 grados En los valles De la región de O'Higgins El Maule Y también Ñuble Un poquito más al sur Atención Porque fíjense Que este fin de semana Estamos esperando Temperaturas altísimas Altísimas en Pucón Por ejemplo El sábado 37 grados 37 en Pucón También para Valdivia El sábado Con 37 grados 24 para el día de hoy 19 en Valdivia También en Osorno Y Puerto Montt Con cielo claro Y quellón nublado A ratos parcial Máxima de 16 Si la ola de calor Va a estar centrada Entre Valparaíso Incluso la región de Aysén Corrida un poco más Hacia el sur Así es Respecto de Muy extensa Por lo demás En Coyhaique Nublado con 13 16 en Chile Chico Parcial Algunas precipitaciones En Puerto Natales En Punta Arenas Parcial a ratos nublados También con chubascos De carácter débil Y Puerto Guilherme Máxima de 7 Con precipitaciones Veamos los próximos días Acá en la capital Mucha atención Porque las temperaturas máximas Vuelven a estar Sobre los 33 grados A contar de este viernes Ya está el día Lunes 34, 35 grados Fin de semana Y probablemente El lunes Entre 35 y 36 grados Ya Y en sectores A lo mejor Más periféricos De la región metropolitana Estoy pensando en Tiltil Por ejemplo Podría ser más Incluso el calor Entre 1 y 2 grados más Siempre hay que sumar 1 o 2 grados más Al norte de la capital Así es Lunes entre 35 y 36 Todavía estamos viendo Pero lo claro está Que el fin de semana Sobre los 33 grados En la capital Espérate Y esas altas temperaturas Que dijiste en Pucón ¿Debes en ser qué día? Sábado y domingo Con altísimas temperaturas Estamos hablando De 37 grados El día sábado En Pucón, Villarrica También en Temuco Y en Valdivia Que está cerca del océano Ya Y Bío Bío Maule También debes en tener Altas temperaturas Vamos a tener temperaturas De entre 35 y 34 grados En esa zona O sea De todas formas Ya A prepararse para el calor Ese es el mensaje Y a tener muchísimo cuidado También con el manejo del fuego Autocuidarse Y cuidar también El medio ambiente Gracias Iván Que te vaya bien Nos vemos Vamos contigo Carola Muchas gracias A prepararse entonces Para este calor Y vamos con otro tema El alcalde de Las Condes Anunció la gestión De cupos para alumnos De liceos vulnerables En colegios privados De la comuna ¿De qué se trata esta iniciativa? Justamente se la vamos a preguntar A Valentina Reyes Valentina, ¿cómo estás? Buenos días Hola, muy buenos días Sí, se ha llamado La propia Ley Machuca Pero de Las Condes Y justamente estamos Con el alcalde De la comuna de Las Condes Joaquín Lavín Para que nos cuente Más alcalde ¿Cómo estás? Muy buenos días De cómo funcionaría Esta iniciativa Cómo dar cupos En colegios privados A alumnos vulnerables ¿Cuál es su propuesta? Bueno, primero El objetivo de esto Es integración social Nosotros hemos tratado De integrar En materia de vivienda Y queremos dar Un paso adicional En materia de educación En educación Nuestros colegios municipales Son muy buenos colegios Pero es evidente Que los colegios particulares Tienen acceso A redes Acceso a talleres A laboratorios Es una educación También top De gran nivel Entonces nos encantaría Que alumnos De nuestros colegios municipales Obviamente los que quisieran Voluntariamente Pudieran tener acceso A colegios particulares Y para eso Lo que estamos haciendo Es enviar una carta A los directores De los colegios Particulares de la comuna Que son La gran mayoría Son alrededor De 50 Viendo si Nos pueden proveer Vacantes Para empezar Lo antes posible En que alumnos De colegios municipales Pudieran Recibir la educación En un colegio Particular Pagado Obviamente Con un acompañamiento Con un reforzamiento Haciéndolo Bien De forma Que sea una experiencia Que enriquezca todo En los países Más desarrollados A un mismo colegio Va el hijo Del empresario Con el hijo Del trabajador De la construcción Eso ha sido difícil De lograr en Chile Y creo que ese es Un paso En ese sentido Alcalde ¿Y cuál ha sido La respuesta De estos colegios A los que han enviado La carta? Seguramente Ya tienen los cupos 2019 listos ¿O hay alguna posibilidad Para que esta iniciativa Se implemente Ya este año escolar? Yo creo que Por supuesto Estamos encima Del comienzo Del año escolar Este es un plan De largo plazo Nos encantaría partir En marzo ahora Con un plan piloto Aunque sea con un grupo Pequeño de alumnos Pero que parte el sistema Y les hemos pedido A los colegios Tres cosas Uno Que Hagan una rebaja En la matrícula Porque obviamente La matrícula De los colegios Particulares pagados Es muy superior A la plata Que nosotros ponemos Para nuestros colegios municipales Nosotros estaríamos dispuestos A ocupar esos mismos recursos En un colegio particular pagado Ese es un punto Lo segundo Lo segundo Lo segundo es que Ojalá El resultado de esto Va a ser mejor Mientras Más chico sea el niño Que se integre al colegio O sea Nos encantaría Por ejemplo Partir con vacantes Desde pre básica Y lo otro Que le hemos pedido A los colegios Es que Ellos Socialicen este tema Con los padres Y apoderados Del colegio De tal forma Que sea una decisión De decir Sí Quiero integrar No solo Del director del colegio Sino que De la comunidad escolar En su conjunto Y hay algún colegio privado De la comuna de los condes Que ya haya respondido Afirmativamente Se puede decir el nombre O todavía Están en conversaciones Yo prefiero Mantener esto así Porque Ya hay conversaciones Vienen siendo Desde hace varios días atrás Pero claro Estamos en un momento En que los colegios Están en vacaciones Entonces Se ha hablado con los directores Los directores Tienen que Conversar el tema Con la comunidad escolar Entonces yo Ojalá que en los próximos días Ya nuestra directora de educación Va a tener Más sistemáticamente Reuniones Con los directores de colegios Y podamos Ojalá partir el plan en marzo Alcalde Estaba leyendo En la prensa En el diario La Tercera Específicamente Que algunos colegios Ya conversaban De esta iniciativa Se referían a esta iniciativa Y presentaban Alguna inquietud Por el financiamiento Usted justamente Habló de una rebaja En la matrícula ¿Cómo se financiaría A los niños Que accederían Mediante esta vía A los colegios privados? Bueno Nosotros entendemos Que tiene que haber Un pago Porque evidentemente Los colegios Particulares pagados Justamente tienen Una infraestructura Gimnasios Talleres Laboratorios Exactamente Una mensualidad alta Entonces Lo que requerimos Del colegio Es que haga Una rebaja En la matrícula Voy a Voy a dar un ejemplo Supongamos No sé Un colegio Que cueste 400 mil pesos al mes Estoy hablando De un colegio municipal Colegio particular Pagado Perdón Caro 400 mil pesos al mes 350 mil pesos al mes Bueno Que haga un descuento Nosotros pensamos Del orden Del 50% Y nosotros Proveer ese financiamiento Y buscar Una forma De financiar El resto O que El colegio También Haga un aporte Lo estamos planteando Como una alianza Porque yo creo Que con esto Van a ganar todos O sea Mi impresión Es que los niños De los colegios Particulares pagados También van a ganar Con esto Porque Van a ser partícipes De un proceso De integración Van a conocer Lo que es Lo que es la vida real ¿Cuántos cupos Sugieren que se abran Por colegio privado Para estudiantes vulnerables? Mira Yo no quiero entrar a eso Porque va a depender Un poco el colegio Para este marzo Estamos Estamos demasiado encima Para el próximo año Ya hay que verlo Con más calma Para nosotros Lo importante Es que se abran cupos Y que ojalá Se abran cupos Para niños más chicos Porque así La ganancia De ese niño Va a ser mucho mayor A que si el niño Se integra Supongamos En tercero medio Cuarto medio Igual le puede servir Porque Lo va a preparar A lo mejor Mejor para la PSU Tienen acceso A mejores preuniversitarios Todo eso Pero en general Mientras más chico Es el niño Mejor va a ser El resultado final La larga Alcalde ¿Cómo favorecer La integración De estos niños Que vienen De mundos distintos También con papás Que los pueden apoyar De manera diferente? ¿Cómo se trabajaría En ese ámbito? Nosotros hemos leído Bastante Sobre la experiencia Machuca Que es una experiencia Que se hizo en Chile Hace 50 años atrás En el colegio St. George Y hemos conversado También Y leído Además en la prensa Porque ellos Han sido entrevistados Personas Y personas dicen Que estuvieron En esta experiencia Y dicen Mira, sí Me abrió oportunidades Pero al mismo tiempo Me sentí afectado Era el único O cuando había No sé Por cumpleaños No me gustaba Invitarlo a mi casa Porque iban a conocer Mi realidad Entonces Todo esto sugiere Que esto tiene que ser Un proceso De acompañamiento O sea No es que Uno matricule Un alumno ahí Y listo Y el alumno Se ha dejado Como quien dice A su suerte No Sino que Lo que nosotros Le estamos diciendo En la carta Es que esto sería Un proceso completo En que habría Un reforzamiento Pedagógico Y además Un acompañamiento Psicológico Y social Al alumno Para que Se produzca la integración Alcalde de las Condes Joaquín Lavin Bueno, nos quedamos pendientes De su iniciativa A ver qué responden Los colegios Si se puede abrir Algún cupo Para este periodo escolar Aunque está encima Muchas veces Se dan Algunos espacios Y ver cómo se puede Implementar Ojalá se pueda ahora Gracias Muchas gracias Muchas gracias a los dos Ojalá que la iniciativa Resulte Buenos días Buenos días Bien, vamos a las Informaciones de las últimas horas Tomamos contacto Con Dani Linares Hola Dani ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Revisamos información ocurrida Primero en la comuna De La Reina Con la detención De 13 personas Que entre todos Ya sumaban Dentro de sus antecedentes 75 detenciones previas Producto de una serie De delitos Principalmente En esa zona De la región metropolitana En el sector oriente Particularmente A través del delito Del portonazo Que era el que más se reiteraba Dentro de sus antecedentes Policiales El trabajo En conjunto Del municipio A través de las cámaras De seguridad Instaladas En diversos barrios De la comuna Además de La denuncia De vecinos Y por cierto El trabajo de las policías Ha logrado la detención De estas tres personas Todos mayores de edad Y que finalmente Van a tener que enfrentar A la justicia Nuevamente Debido a que Hayan sido detenidos 75 veces antes Se han sumado Todos sus procesos Delictuales anteriores Estas tres sujetos Entre los 19 Y 21 años Que producto De estas informaciones Que se fueron cruzando La denuncia De los vecinos Más por cierto El trabajo De las cámaras De televigilancia De la municipalidad Se logró la detención Entonces ahí En la comuna De La Reina Revisemos declaraciones Producto de este procedimiento Tres individuos Descienden del vehículo Y están tratando De ingresar Por vía No destinada Al efecto A un domicilio Particular Este vecino Le llama la atención Increpa A los delincuentes Estos se dan A la fuga Se inicia una persecución Finalizando con la detención De estos tres antisociales En calle Príncipe de Gales Con Loreley Las tres personas Eran delincuentes Prolíficos De la comuna Todos tenían delitos Antecedentes De detenciones Por delitos Contra las personas Bien Y en la comuna De Pudahuelo Lamentable accidente De tránsito Terminó con la vida De un funcionario De carabineros Que se transitaba A bordo De una motocicleta Y ahí la intersección De Laguna Sur Con Teniente Cruz En la comuna De Pudahuelo Impactó Un automóvil Tras cruzar En la intersección Según la versión De testigos A alta velocidad Y no respetando La señalética Del semáforo Que estaba en rojo Para su trayecto Y finalmente Termina impactando Con un automóvil Este funcionario De carabineros En un cabo Primero De la 26 Comisaría De Pudahuelo Que fue trasladado Inmediatamente Hacia la mutual De seguridad Ahí en la zona De estación central Donde finalmente Falleció Producto de las lesiones Que se contrajo En el accidente Ahí en Pudahuelo El conductor Del vehículo Habría resultado Con lesiones menores Por cierto Es un accidente De tránsito Lamentable Que le cuesta la vida A este funcionario De carabineros Un cabo primero Que aparentemente Según la versión De los testigos No habría respetado La señalética Del tránsito En ese lugar Revisemos declaraciones De este procedimiento A una colisión Entre dos vehículos Una moto Y un vehículo Un automóvil Que ingresan A la intersección De las calzadas De Teniente Cruz Con Laguna Sur Se desconoce Que luz De semáforo enfrentada Ocurriendo la colisión Entre ambos vehículos Es un funcionario De carabineros El conductor De la motocicleta Quien resultó Lamentablemente falleció Bien Y frente al Palacio De la Moneda Al sector De la Plaza De la Ciudadanía Se registró Una manifestación En la jornada De ayer Que busca Una tipificación Del delito Del portonazo Un delito El robo Con intimidación Como está tipificado En nuestro código penal Que ha habido Un aumento importante En el último tiempo En nuestro país Es bastante común Que ocurra Y cada vez Los delincuentes Van perfeccionando Las técnicas Para perpetrar Este tipo de robos Donde finalmente Personas que se han visto Involucradas Con menores de edad Incluso han sido Afectados Por la violencia Muchas veces De estas bandas Que se acercan A los vehículos Y finalmente Terminan sustrajiéndole Todas sus pertenencias En los ingresos A sus domicilios Principalmente O también cuando Cuando están estacionándose O en lugares También donde el vehículo Ya está estacionado Y se acercan A bordo De otro automóvil Por eso Se congregó Esta manifestación Para poder solicitar Al Ejecutivo Tomar medidas Ya de mayor Connotación Para evitar Y bajar También el índice Respecto a este tipo De delitos Revisamos Las declaraciones También de los asistentes Ahí frente al Palacio De la Moneda Una manifestación Que terminó Sin incidentes Ahí en el sector De la Plaza De la Ciudadanía Que cambien las leyes Las leyes Están muy mal hechas Hay la puerta giratoria Imagínate Si es Si es un menor de edad Al otro día Va a estar libre Llegar hasta el final Luchando Todos juntos Para que esto Llegue a su fin Y a lo que queremos Que no haya más vidas De inocentes Ni de nadie Y que estos delincuentes Paguen Donde tienen que estar Bien Casos como el de Fabián Reyes Y otros Que han sin duda Hecho visible Este problema De la delincuencia Particularmente A través De este portonazo Que realizan Diversas bandas Particularmente Aquí en la región Metropolitana Ha hecho movilizar A estas personas De manifestarse Y frente al Palacio De la Moneda Para exigir Mayores medidas Por parte del gobierno Informaciones De las últimas horas Que por cierto Vamos a seguir Actualizando Durante la mañana Muy bien Dani Muchísimas gracias Por toda la información Buen día Bien Vamos a la pausa Son las 7 de la mañana Con 43 minutos Volvemos de inmediato Con más Tu Mañana Compra tu Kia Hoy con financiamiento Forum Y empieza a pagarlo En abril Conoce más En Kia.cl Bien pues ya estamos De regreso Vamos a las noticias Internacionales Muy pendientes De lo que ocurre Por supuesto En Venezuela Así es Ignacio Martirere Nos tiene las novedades Ignacio ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Karo? Buen día Buen día ¿Cómo están? Buen día para todos Y vamos a comenzar Repasando lo que ustedes Ya mencionaban Aquí en tu mañana Al principio del programa Y a lo largo De toda esta De toda esta mañana Informativa Porque bueno Obviamente estamos Siguiendo muy de cerca Estamos atentos A lo que ocurre Con nuestros colegas Detenidos en Caracas En las últimas horas El camarógrafo Gonzalo Barahona Y el periodista Rodrigo Pérez Fueron como ya les informamos Detenidos Junto a otros Dos reporteros Venezolanos Por la policía En las cercanías Del Palacio De Miraflores La información Que fue corroborada Por el sindicato De trabajadores De la prensa De Venezuela Quienes realizaron El seguimiento A la situación Y denunciaron En el hecho También fue Confirmada Por el representante Diplomático De Chile En Venezuela La detención Ocurrió Cerca de las 10 De la noche De este martes Hora venezolana 11 de Chile Cuando se le solicitó A nuestros colegas Su documentación Siendo retenidos Al interior Del Palacio Presidencial En lo que fue llamado Un procedimiento rutinario Durante horas No se supo Mucho De los periodistas Venezolanos Ni de los colegas Chilenos Y el representante Diplomático De Chile En Venezuela El ministro Consejero Roberto Araos Llegó Como ya confirmaba El canciller Además Roberto Ampuero Aquí en tu mañana Al Palacio de Miraflores Para exigir Información Respecto De la situación De estos profesionales El diplomático Indicó A 24 horas Que los periodistas Chilenos No se encuentran Detenidos Sino que están Siendo entrevistados Debido a que Efectuaron Una maniobra Aparentemente De giro en U Que no estaba Autorizada Por la ley de tránsito Frente al Palacio De Miraflores Posteriormente Habían comenzado A entrevistar A un grupo De personas Que se manifestaban A favor Del gobierno De Maduro Momento en el cual Fueron detenidos Para que se identificaran Pero como no Tenían los pasaportes Según ellos mismos Manifestaron Fueron retenidos En el Palacio Miraflores El representante Diplomático Nos dijo Que tras esta situación Y luego de su insistencia Para conocer Lo que ocurría Con nuestros colegas Un funcionario uniformado Le explicó Que se habían aplicado Los protocolos De investigación Y de chequeo De información Por lo que Los periodistas Eran entrevistados Y se espera Que salgan muy pronto Esto también fue corroborado Por el Canciller Con ustedes Hace un rato Nada más Pero no se sabe Exactamente En qué momento Los van a liberar Ni a qué hora Ni a qué hora Ni cuál es la situación En la cual están Ni si siguen Supuestamente siguen En el Palacio Miraflores Exacto Supuestamente siguen allí Siendo entrevistados En el marco De este protocolo De chequeo De información Y de seguridad Que aducen Las autoridades Venezolanas Y según este Funcionario Uniformado Que le explicó La situación Al representante Diplomático Chileno Ignacio ¿Se tiene conocimiento Respecto de los Periodistas Venezolanos Que también habrían sido Retenidos En la misma situación Si es que ellos Fueron dejados En libertad Porque si esto Solamente aduce A una problemática De no tener La identificación Con ellos Se podría entender Que los periodistas Venezolanos Ya habrían salido Entonces Sí, por ahora No está confirmado Tampoco Qué ha pasado con ellos Aparentemente Siguen allí también Por lo cual No está clara La situación En torno a la Retención O detención De todos estos Periodistas Dos venezolanos Como decíamos Y nuestros Colegas Gonzalo Barahona Y Rodrigo Pérez Vamos a repasar Lo que nos decían Un contacto telefónico Marco Ruiz Secretario General Del Sindicato Nacional De Trabajadores De la Prensa De Venezuela Sobre estos periodistas Que fueron detenidos En las últimas horas Ya desde el Sindicato Nacional De Trabajadores De la Prensa Denunciamos Como una Detención Arbitraria Sí, están detenidos Desde las Diez de la noche Hora De Venezuela Había la noche De hoy Como Las noches recientes También Una Pequeña Concentración De seguidores De Nicolás Maduro Que habían sido Convocados A una vigilia Permanente Entendemos Entonces Que Los reporteros Un poco Buscando Reseñar El ambiente De lo que estaba Ocurriendo allí Se acercaron Hasta el lugar Y Pues Fueron Detenidos Por funcionarios De la seguridad Presidencial Tuvimos la oportunidad De hacer Seguimiento Muy de cerca A la primera hora Y media De detención En ese tiempo Tuvimos que Sus documentos De identidad Y me estoy refiriendo En este caso A los cuatro periodistas Los dos chilenos Y los dos venezolanos Así como Sus carnet De identificación También Del medio Para los que trabajan Fueron detenidos Por los funcionarios ¿No? Sí En general En una Táctica Intimidatoria Como dije antes Que busca Generar un efecto De inhibición En quienes Han venido A Venezuela A hacer seguimiento A la crisis Ay bacán Bien Veremos entonces Qué pasa En los próximos minutos En las próximas horas Con estos periodistas Retenidos allí En el Palacio de Miraflores Se los decía a ustedes Caro y Carla El canciller Roberto Ampuero Representante diplomático De Chile Se va a quedar allí Va a permanecer en el lugar Hasta tanto haya Información clara O sean dejados en libertad O sean liberados Después de este interrogatorio En una jornada Ignacio En que igual Se ha planificado Una manifestación No solamente en Caracas Sino que en varias ciudades De Venezuela Sí Otra jornada clave En Venezuela En el marco de las protestas Y manifestaciones Convocadas por la oposición Por el proclamado Presidente encargado Juan Guaidó En la que se espera Nuevamente haya protestas Masivas en Caracas Y en varios puntos Del país Exigiendo la salida De Nicolás Maduro Del poder Y Maduro Justamente se declaró Dispuesto En las últimas horas A convocar A elecciones Legislativas Anticipadas Y a mantener Un diálogo Con la oposición Que este miércoles Como decíamos Saldrá nuevamente A las calles En una entrevista Con la agencia De noticias Rusia Rusa Ria Novosti El presidente Maduro afirmó Incluso estar dispuesto A hablar Personalmente Con Donald Trump Algo que ya había dicho De hecho En los últimos días Sin embargo Aclaró Que no convocará A elecciones presidenciales Como le exigen La Unión Europea Estados Unidos Y gran parte De la comunidad Internacional Estoy dispuesto A acudir A la mesa De negociaciones Con la oposición Para hablar Por el bien De Venezuela Por la paz Y el futuro Dijo Maduro A este medio De Rusia Sobre las elecciones Legislativas Consideró Que sería muy bueno Organizarlas antes Sería una buena Forma de discusión Política Una buena solución A través del voto Popular Opinó Maduro Por su parte El proclamado Presidente Encargado de Venezuela Juan Guaidó Volvió a denunciar En medios internacionales Que su país Vive en una dictadura Y que por ello Debe haber presión Del resto del mundo En ese sentido Le reclamó A la Unión Europea Mayores sanciones Contra El gobierno De Maduro Como lo decidió Estados Unidos Guaidó convocó A los venezolanos Como decíamos A nuevas manifestaciones En las calles Este miércoles Comienzan a las 12 horas De Venezuela 13 de Chile Para exigir La salida De Maduro Del poder Y recordemos Que también Para el próximo sábado Han sido anunciadas Otras protestas Por parte De la oposición Venezolana Y este martes El Tribunal Supremo De Justicia De Venezuela De línea oficialista Prohibió A Juan Guaidó Salir del país Y además Bloqueó Sus cuentas Bancarias Las medidas Fueron tomadas Luego que se Iniciaran Investigaciones En contra Del presidente Encargado Por usurpar Las funciones Del mandatario Nicolás Maduro Las medidas Cautelares Fueron pedidas A la justicia Por el fiscal General Tarek William Saab Afín Al gobierno Chavista Guaidó Tras conocer Que no podrá Salir del país Ni tener acceso A sus cuentas Bancarias Dijo No sorprenderse Por considerar Que estas acciones Forman parte De una cadena De amenazas Del gobierno De Maduro Las reacciones De Estados Unidos Tampoco se hicieron esperar John Bolton Asesor de seguridad Nacional En un tweet Escribió Que habrá Consecuencias Para quienes quieran Dañar a Guaidó Repasemos El anuncio Realizado Por el fiscal General Venezolano Uno La prohibición De su salida Al país Dos La prohibición De enajenar Y grabar Bienes Muebles Inmuebles Tres El bloqueo De sus cuentas Por su parte El presidente De la asamblea Nacional Juan Guaidó Dijo Que no le quita Trascendencia La posibilidad De ser encarcelado Por el gobierno Pero aclaró Que no le sorprenden Las medidas Dispuestas Por el fiscal General Venezolano No estoy No estoy Desestimando Una amenaza De cárcel Y no quiero Que se tome Así De nuestra parte Muy responsablemente Les digo Que nada nuevo Bajo el sol Lamentablemente Un régimen Que no le da Respuestas Al venezolano La única respuesta De persecución Represión Vemos Con mucho dolor Como casi 40 Venezolanos Han sido asesinados En menos de una semana Y el presidente Sebastián Piñera Anunció este martes Que el país Reconoce A Guaraquena Gutiérrez Como la representante Diplomática Designada Por el jefe Del parlamento Venezolano Juan Guaidó Con un mensaje En su cuenta De Twitter Piñera informó Que el gobierno De Chile Acepta A Gutiérrez Como la representante De la Asamblea Nacional Cargo Al que había sido Nominada Solo unas horas Antes Por el líder Opositor Juan Guaidó Quien además Nombró A diversos Representantes Diplomáticos Ayer En una sesión De la Asamblea Nacional En los países Que reconocieron Su proclamación Como presidente Encargado La nueva Embajadora De Venezuela En Chile Arribó al país El 25 De septiembre Del año Pasado Y se espera Que pronto Mantenga una reunión Con el presidente Sebastián Piñera Lo que también Cabe consignar Es lo que les decía Ampuero A ustedes hace un rato ¿Qué pasa con el embajador Del gobierno De Maduro Que todavía se mantiene Acá en nuestro país? Bueno Esa es una decisión Que según el gobierno De Chile Está en manos De Venezuela De Venezuela De Nicolás Maduro A ver si lo retira O no Pero por ahora Va a haber dos embajadores De los dos gobiernos Que se consideran A sí mismos Legítimos en Venezuela El tema va a ser ¿Qué va a pasar Con los ciudadanos Venezolanos Que viven en nuestro país Si tienen la mitad De tramitaciones O que necesitan Alguna ayuda O consejo ¿Dónde van a acudir Finalmente? Y quién los va a poder ayudar Que es lo más importante Al fin del día No es un tema menor Lo que decían pueros Que es una situación Sin precedentes Que conforme Se van sucediendo Los hechos Se va actuando Y se van tomando medidas Pero claro Son interrogantes Que quedan Y no es un tema menor Para la cantidad Importante de venezolanos Que están hoy por hoy Residiendo en Chile Pero bueno Veremos qué pasa En las próximas horas Si se mantiene Una reunión Entre Guaraquena Gutiérrez Con el presidente Sebastián Piñera Y qué ocurre entonces Con la otra delegación Diplomática venezolana Que todavía se encuentra Aquí en Chile Vamos a obviamente Informarles más adelante De todo lo que ocurra En Venezuela En un día clave Como decíamos Con nuevas manifestaciones Convocadas por la oposición Protestas importantes Que se prevé Que se vayan a producir Contra el gobierno De Maduro Cuál será la respuesta Del oficialismo Y la repercusión A nivel internacional Vamos a pasar ahora A otras noticias Del mundo La primera ministra británica Teresa May Obtuvo finalmente Este martes El apoyo del parlamento Para poder negociar Con la Unión Europea Nuevas condiciones Para el Brexit En especial El tema fronterizo En la isla de Irlanda Por 317 votos a favor Y 301 en contra La Cámara de los Comunes Aprobó una enmienda Presentada por un diputado Euroséptico conservador Que pedía modificar El texto negociado Durante 17 meses Con la Unión Europea En particular Lo que refiere Al controvertido Mecanismo para evitar Una frontera dura Entre Irlanda del Norte Y la República de Irlanda Conocido como Backstop El gobierno Redoblará ahora Sus esfuerzos Para obtener Un acuerdo Que esta Cámara Pueda respaldar Aseguró Tras la votación Teresa May Quien había pedido Un mandato Lo más claro posible Por parte del Parlamento Para reabrir La negociación Con los líderes europeos Que dicho sea de paso Hoy ya anunciaron Los representantes parlamentarios De Europa Que el Backstop Va a tener que mantenerse O sea Esa cláusula Esa enmienda Ese mecanismo Para evitar Una frontera dura En Irlanda Va a tener que mantenerse En las nuevas negociaciones Por el Brexit La propuesta de May Consiste en revisar Por completo Este mecanismo Para Irlanda Veremos entonces Que es lo que ocurre ahora En las nuevas negociaciones Con Europa Claro Muy bien Ignacio Vamos a estar muy pendientes De eso Y por supuesto Lo que va a estar ocurriendo En Venezuela Muchas gracias De nada Buen día Gracias Nos vemos Un buen día Bien pues llegamos al final En tu mañana Muchísimas gracias Como siempre Por habernos acompañado Que esté muy bien Que tenga una muy buena jornada Nos vemos Buen día Chao Chao Hemos presentado Tu mañana 24 horas